Las noticias tienen que ver con el actor Kirk Cameron, quien ha levantado la polémica tras su entrevista con nuestro colega Bruce Morgan de CNN. Esto cuando se declaró en contra de la homosexualidad, definiéndola como una práctica antinatural, perjudicial y destructiva de muchas bases de nuestra civilización. Para hablar sobre este tema, nos acompaña en vivo desde la ciudad de Miami, nuestro publicista Osvaldo Pisfil. Bienvenido, Osvaldo. Y bueno, Osvaldo, las reacciones a este comentario por parte de la Asociación de Gays y Lesbianas contra la Difamación, sus siglas en inglés, GLAD, han pues ya llegado. Cuéntanos qué tuvieron que decir específicamente su representante, Herndon Craddick, sobre estos comentarios. Así es, Mariela. Definitivamente creo que llega esta entrevista que le hacen en CNN a Kirk Cameron en un momento en el que precisamente hay muchas figuras públicas que están uniéndose en favor de la igualdad de los matrimonios gays y precisamente comentarios como esto levantan toda esta polémica que como bien dices, ya los voceros y las personas de GLAD emitieron un comunicado y están haciendo una campaña en internet para que la gente de alguna forma dé sus comentarios acerca de estas declaraciones de Kirk Cameron, que sí fueron, la verdad, algo fuertes, algo agresivas hasta cierto modo si quieren verlo así como también lo están diciendo ellos. Y ellos sobre todo están dando su punto de vista, aquí obviamente hay dos versiones, hay dos puntos de vista desde quien lo quiera ver y para el lado que uno quiera apuntar. Pero como yo siempre he dicho, creo que lo más importante acá es la igualdad entre los seres humanos y sea cual sea la razón que cada uno tenga para poder defender este tema, hay que tener las cosas claras y manejarlo con respeto sobre todo. Bueno, Chris Morgan al ver el revuelo, Osvaldo, que han causado esas declaraciones, lo ha defendido y lo califica como un hombre con agallas y valientes por haber hecho precisamente sus comentarios. ¿Entiendes tú que ha sido la manera, tú como publicista, adecuada en la que Chris reaccionó o no tenía por qué hacerlo? Yo pienso que hubiera sido mejor, digamos de alguna forma, dar tu punto de vista, pero no ser tan específico. Él puso varios ejemplos, el llamar a esta, a una relación homosexual también destructiva y que no aporta nada a una civilización y demás, son palabras mayores y fuertes. Entonces yo creo que eso de alguna manera provocó todo esto. También leí por ahí muchos comentarios, sobre todo del público, que no estuvo tan de acuerdo con el presentador que hizo la entrevista con Chris Morgan sobre lo que él dijo, pero en realidad a mí me parece que él dio su punto de vista tal cual fue. O sea, que el tipo, este Chris Cameron es un hombre valiente que dice las cosas como las quiere decir, sin temor a nada. Y aquí también creo que de alguna forma, si hay que destacar algo, vale la pena mencionar. ¿Qué sería eso? Siempre además las celebridades de alguna manera pues hacen hincapié, tú como publicista lo sabes, de qué temas en lo que es difícil si tienen que opinar hacerlo, la política y la religión. Al parecer Craig es cristiano, evangélico y de alguna manera pues está hablando precisamente sobre sus creencias. ¿Entiendes tú entonces que antes de criticarlo o de juzgarlo, también se puede respetar sus creencias y lo que él opine sobre esos temas? Definitivamente Mariela, lo que dices tú es cierto, religión, política y ese tipo de cosas son tan delicadas que hay que entender y hay que estar en el punto de vista de cada persona y de cada cabeza para entender. Aquí no hay que apoyar de alguna forma un bando o el otro, sino simplemente tratar de, estamos en un país libre, cada quien puede decir lo que piensa, lo que opina, que no estemos de acuerdo algunas u otras personas, eso ya es muy diferente. Pero sin duda polémicas, controvertidas estas declaraciones y como te decía al principio, sobre todo en un momento en el que varias figuras de Hollywood están apoyando la unión de matrimonios gay y entonces sale un actor también a dar este tipo de declaraciones, provoca el rechazo no solamente de la comunidad gay, yo creo que de mucho público en general como yo he podido leer esta mañana en el internet. Así mismo es Osvaldo, nosotros vamos a seguir dándole seguimiento, sabemos que siempre que Pierce Morgan hace una entrevista pues siempre se comenta al otro día sobre las reacciones de los artistas, así que también crédito no para nuestro colega. El tema más comentado en nuestra página de CNN Showbiz en Facebook ha sido el de la socialita Kim Kardashian, quien ha mostrado su lado más solidario al tomar la decisión de donar los regalos que tanto ella como su ex esposo Chris Humphries recibieron de bodas. En una carta obtenida por TMC se supo que Kim va a donar el doble del valor de dichos obsequios a la Dream Foundation, organización con la que Kim pues ha colaborado por varios años. Para hablar sobre este tema seguimos con Osvaldo Pisfil, Osvaldo gracias por seguir con nosotros. Y bueno, una obra de caridad por parte de Kim Kardashian, aunque algunos y también algunos mensajes de hecho que hemos recibido en Facebook dicen que las donaciones y las buenas obras no se deben hacer públicas, otros sin embargo consideran que es una manera de modelar un buen ejemplo. ¿De cuál lado estás tú? Bueno, yo pienso Mariela que es bueno que de alguna forma los artistas usen su imagen para este tipo de obras sociales, para apoyar fundaciones. Claro, el que se haga público no depende un poco de cada uno. Yo conozco mucha gente que durante, te estoy hablando de muchos años, hacen esto pero jamás y no les gusta que esto se haga público y lo mantienen en el más absoluto anonimato y eso es respetable 100%. Ahora, también está la otra parte de que uno decide hacerlo público, no con la intención de alguna forma de ganar publicidad, sino también como decías tú, para de alguna manera incentivar a otras figuras a que también hagan lo mismo. En el caso de Kim Kardashian, todo muy comentado porque en realidad yo creo y pienso a título personal que es lo menos que pudiera hacer luego de tantas especulaciones, comentarios, polémica, que generó su fugaz matrimonio y donde mucha gente especuló tanto al respecto. Entonces creo que es una buena acción donar esto a una fundación que es para enfermos terminales, algo que es digno de aplaudir desde aquí y que totalmente de acuerdo con Kim Kardashian y que bueno que de alguna forma utilice de alguna manera porque su marketing y su imagen para ayudar a este tipo de fundaciones. Fíjate que sí, que el público y los que nos escribieron en Facebook coinciden todos en ese punto en el que publicidad o no, como dice aquí Norberto Rodríguez, está muy bien porque lo está haciendo para ayudar a los que más lo necesitan. Christian Hamburger, muy buen apellido, dice, bueno o malo, lo hizo. Alguien salió ganando y son las personas en estados terminales. Además, fama ya tiene. En realidad la gente siempre está pendiente que hizo con el anillo los regalos. Si los dona o no los dona, siempre genera mucho drama. Gracias a todas las personas que opinaron en este tema a través del Facebook. Y hablando Osvaldo de donaciones, la ex Miss Universo, Diana Mendoza, una chica muy guapa, resultó ser la ganadora del reto que enfrentó esta semana en el Reality Celebrity Apprentice del magnate Donald Trump, donde ganó la cantidad de 20 mil dólares. Si se pregunta qué va a hacer con todo ese dinero, bueno, es una suma que la venezolana decidió donar a la Comisión Latina sobre el SIDA de los Estados Unidos. Así es, Mariela. Otro de los ejemplos también clarísimos de que realmente los artistas utilizan toda su imagen para este tipo de cosas. Yo he estado leyendo mucho en Internet porque tú sabes que hay gente que está acostumbrada, sobre todo cuando se refieren a celebridades, de que donan cantidades de dinero extraordinarias. Entonces yo leí muchos comentarios y me pareció súper gracioso porque nunca falta gente con algunos comentarios negativos y decían, ah, bueno, pero ¿por qué tanto ruido si son solamente 20 mil dólares? Y lo veían como una cantidad, como decir dos dólares. Entonces me llamó mucho la atención eso, pero lo importante destacar es que es una cosa que ella ganó. Ese premio fue el reto que ella superó este fin de semana y esos 20 mil dólares fue lo que decidió donar. Y también hay que resaltar de que ella apoya a esta asociación de lucha contra el SIDA desde el 2008, cuando ella fue elegida a Miss Universo. O sea que no es algo que está haciendo ahora con ellos, sino que lo viene haciendo desde hace varios años. Aplausos para ella, Ojalto. Muy bien dicho. Tanto ella como su compatriota Patricia Velásquez, que la entrevistamos en Showbiz, están participando de este reality desde el pasado 19 de febrero. Y Patricia en entrevista con nosotros dijo que tenían un compromiso ambas, y era el de poner el nombre de los latinos siempre en alto. Y evidentemente con este reto que ya venció Dayana, pues lo están haciendo. Fíjate que seguimos con más noticias acerca de donaciones, y es que los cofundadores de la Fundación Maestro Cares, el cantante Mark Henton y el empresario Henry Cárdenas, han hecho oficial el anuncio de una donación, pues que han recibido de un gran terreno en mi tierra, República Dominicana, donde van a construir un orfanato. Así que Osvaldo, en este tipo de noticias, a nosotros nos encanta y le hemos dado una detrás de la otra para demostrar cómo se han incentivado todos ellos, ¿no? En buscar cómo proveer ayuda a los más necesitados. Así es, y ojalá y sigan el ejemplo muchos más, y solamente no en, como dices, en tu tierra, República Dominicana, sino en Colombia, en Chile, Argentina, en Perú, en todas partes del mundo haya gente que realmente tenga esa iniciativa de donar terrenos para poder construir orfanatos, como el caso de Mark Anthony, que va a ayudar a 43 niños de allá de República Dominicana, y que van a tener una vida mejor, van a tener un techo, van a tener comida, que claro, obviamente, y yo pienso que también muchos de estos artistas querrán ayudar a muchas más personas, pero yo creo que es todo progresivamente, paso a paso. Este es un gran comienzo, y tanto él como Jennifer López, desde cuando, antes de la separación y demás, ellos siempre también han sido figuras que han demostrado que realmente están puestos para este tipo de cosas, y desde acá, aplausos para ellos, y qué bueno que Mark esté haciendo esto en tu país, y que sigan haciéndolo en muchos más lugares. Totalmente, como mencionabas, es dar educación, recreación y otros programas de desarrollo a niños latinos, lo que han dicho que van a hacer en este orfanato, y sabes qué pasa Osvaldo, que muchas veces el mismo público se pregunta por qué la prensa amarillista, pues hace notar los escándalos, los divorcios, infidelidades, especulaciones, son más noticias muchas veces que esta que estamos dando nosotros, de cómo los artistas se involucran y les gusta estar siempre apoyando, nobles causas, en las que de alguna manera devuelven un poquito la vida y esa persona que lo han ayudado, lo mucho que han recibido. Así es, sobre todo, dar noticias de este tipo yo creo que es lo mejor que puede haber, no solamente los artistas están relacionados a todo lo que es escándalo, controversia, polémica, o aparecer en una alfombra roja o no, sino simplemente que busquen de alguna forma lo que necesiten para poder ayudar a otra gente en países que de verdad lo están haciendo, y no solamente como te decía, en todos los lugares del mundo, habidos y por haber, no importa el idioma, la raza, que se una mucha más gente para seguir apoyando a la niñez, sobre todo del mundo que tanto lo necesita. Fíjate que aquí en el Twitter nos escriben Canelita, Ecuador, dice Osvaldo, excelente comentario acerca de las donaciones, y también nos escribe Márquez Carem, dice desde que Dayana ganó el Miss Venezuela siempre ha sido un excelente representante, por eso en su país siempre será la más querida. Gracias a todos los que están en contacto con nosotros a través del Twitter, mi dirección, arroba Mariela CNN, la de Osvaldo, arroba Opis Phil, ya le enviaron ese mensaje, y la de mi compañero, arroba JC Arciniegas.